Antonio, que sea el momento para la botica, para la historia, la historia de este país hermoso, Colombia. Y Antonio, habla de tu obra, que es una obra hermosísima. Gracias. Quiero dar un saludo muy especial a la universidad que ha tenido esta deferencia para con los compositores colombianos. A veces nosotros nos sentimos como arrumados, pero la universidad está haciendo una buena programación. Gracias, Manuel. Gracias, Espinel. Voy a dar tres saludos, en primera instancia, al maestro Jaime Llano Buzano. Y me dijo, si tú escribes así, yo me voy por todo el mundo, acompañándote con el plan. Gracias. El aplauso para la cinta. ¡Uy! Gracias. ¡Cállalo, al otro! ¡Venga, cajado! Una vitalita aquí y el país de los reinados. Yo no sé si soy compositor de eso. Estas obras se destacan. Reminiscencias, despertarme un acordeón, viejo Guayacán, enamorado corazón, entre... Las que faltan. Me permite que yo en este momento quisiera tener todas las flores de Colombia y sacarle el perfume para rociarlo en la mente de los brillantes y los brillantes compositores de Colombia. Armando Escobar, paquista y percorcionista, nació en Buga. Buga, el del Valle. Integró la Onda 3, ¿se acuerdan de la Onda 3? De Jimmy Salcedo, la Colombia All Star, la banda Mondragón, grupo de Totomo Pocina, bueno, grupo de Alfredo de la Fé. ¡Ese salzaron los caballos! ¡Ese salzaron los caballos! Muchísimas gracias a Tapas y Caballeros, buenas noches, para que es un placer que te hayan participado aquí esta noche, dentro de la crema innata de la música colombiana internacional además. Muchísimas gracias, Maño, muchísimas gracias a la Santoto, y suerte, que el texto se siga. Adelantándonos, por favor, muchas gracias. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Estudo Asturillo. ¡Claro que sí! ¿Dónde está? ¡Ah, mírenlo! Allá está atrás, todo calladito. ¡Ja, por favor! Arreglista, compositor, productor musical, Bojosano, juntador del grupo de rock, Los Flippers. Entre sus obras se destacan La magia de tu sonrisa, ¿Por qué te vas? Etcétera. Actualmente está realizando jingles comerciales y dirige una Big Bang de Jazz. Gracias, Maestro. ¡Oto! ¡Eso, muy bien! Maestro Arturo, ¿nos quiere decir algo allí? Bueno, me encanta estar con ustedes, me siento el sardino de la sala. Un sardino de 59 años, pero bueno, ahí estamos. Me encanta, me siento como una flor que está creciendo dentro de este rabillete tan importante, si es que poemas hay que expresar, y me parece muy bien porque el sentimiento del músico, la música es poesía, que con palabras se complementa. Entonces, este momento es para desearles a todos el éxito, acá y en el más allá, porque todos vamos a pasar y seguiremos dejando huella con nuestra obra y un beso y abrazo para todos. Bueno, los píos es Marín, que está hablando allí. ¡Claro! 40 años de actividad como músico, compositor de oficio o profesión, como llaman. 30 años dedicados a la dirigencia gremial de los artistas, presidente de la Asociación Colombiana de Artistas de la Música, Atecol, vicepresidente de la Federación Internacional de Músicos. Fue gerente general de la Sociedad de Actores y Compositores de Colombia, SAICO, en 1982 hasta 88. Uy, actualmente vicepresidente del Consejo Distrital de Música, organismo adscrito al Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. Gracias, maestro, por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Y además, pensionado, gracias a ustedes. Hace 40 años, ¿verdad?, que trabajo con el sindicato en Colombia y he aprendido mucho, todo gracias a la condición social de los músicos en Colombia y en el mundo. Planoberto García de Loya. ¿Tago? Ahí está, claro que sí. De Anselma Marubualle, destacado saxofonista y clarinetista integrante de los de otras agrupaciones colombianas. En las orquestas, los caribes, estuvo con ese gran maestro, Lucho Bermúdez, Juan Piña, los ocho de Colombia, compañero de Mane, los aliados, la máxima de Mañungo y de Alfredo de la Fe. Maestro, ahí le van a tomar una foto para que quede allí a su ojo. A ver, maestro, ¿qué nos aporta? Bueno, muchas gracias a la universidad, a Santo Tomás, a Mane y a todos los compañeros acá, a todos mis compositores, en el día de Colombia. Gracias. Camilo Escobar, ¿dónde está? Véanlo, allí está, por favor. Percusionista y cantante de música popular, también nacido en Buga Valle. Trabajó en Miami en el Crucero del Amor, con las orquestas de Lucho Bermúdez, los aliados, la máxima de Mañungo y también de Alfredo de la Fe. Ajá, la foto ahí. Quiero dar un saludo especial para todos estos compañeros. Yo, por primera vez, me hago presente acá en la universidad. A mañana, dame los agradecimientos. Yo he visto unos compañeros que ni por mi mente pensaba encontrármelos hoy. Algunos hasta con cambio extremo, los he visto. Muy bonitos, muy bonitos. Necesitan conservarlos así, compañeros. Lástima, una gran lástima que no haya un personaje del gobierno para que vea lo que hace la universidad por nosotros los artistas. Más conocido como el grupo, ¿sí o no, maestro? Se ha dedicado a La Colleguía, donde se destaca por su talento también, ¿no, maestro? Fundador del grupo, Nietzsche, a finales de los años 70. Reconoció como uno de los principales cantantes y compositores del Pacífico colombiano. Actualmente adelanta una grabación de música chocuana. Es conocido popularmente como el grupo por su versatilidad artística. Maestro, gracias por acompañarnos. Que se oiga el aplauso, maestro. Vamos a escucharlo. Mil gracias. Me siento súper emocionado por más parte de este grupo tan tremendo de gente que se ha quemado a través de los años las pestañas por darle un poco de diversión a este sufrido pueblo colombiano. Estudió música durante cinco años en los Estados Unidos. Director del grupo Los Beat Pops, la orquesta Los Brillantes. Fue director musical de Psycho, maestro. Y actualmente se desempeña como guitarrista, solista e intérprete de música andina. Dirige el coro Viva Colombia, integrado por voces privilegiadas y diversos cantantes. Gracias, maestro Alfonso Hernández, por acompañarnos. Pues habrá que agradecer a la Universidad Santo Tomás, a Manuel, que provoquen estos encuentros donde converge la inteligencia, la creatividad y el talento. Y para mí es muy grato reencontrarme con una cantidad de amigos y de colegas preciosos. Gracias, maestro Álvaro Cabas, aquí viene, claro que sí, natural de Valleupar, destacado compositor y acordeleño del género vallenato. Entre sus obras musicales, ¿cuál recuerdan? El cantor del Valle y mi resolvita entre muchas. Gracias, maestro Álvaro Cabas, por acompañarnos. Estar entre los grandes maestros colombianos es un gran orgullo para cualquier persona.